Este domingo, la Palabra de Dios quiere entrar un poquito más en el fondo. Las semanas pasadas, a través de las parábolas, nos ha hablado del Reino. También ahora se expresa que Él mismo es ese Reino esperado que se hace presente, de ese Dios que se compadece, de ese Dios que conoce las necesidades de los hombres, de ese Dios que se transforma en alimento, en palabra, que consuela, que anima, que da esperanza. Y eso es lo que queremos también nosotros, meditar, reflexionar, disfrutar, deleitar de esta buena noticia, de este Dios que no nos abandona, de este Dios que está con nosotros, de este Dios que está pendiente de nuestras necesidades, que conoce nuestros sufrimientos, nuestros clamores. Y por eso esta Palabra quiere ser un anuncio, una buena noticia de ánimo, de consuelo, de esperanza. Nos introduce la primera lectura, anunciando un banquete mesiánico. A través del profeta Isaías, anuncia la llegada de un nuevo tiempo, un tiempo mesiánico, que será festivo, donde habrá abundancia, la abundancia, la abundancia de la misericordia y de la providencia divina que se ofrece, que se da gratuitamente, en abundancia, con carácter universal, más allá de lo que merecemos, nos da aquello que necesitamos, que también muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta, porque Dios provee a nuestras necesidades. Pero, entonces, que se suenen nosotros estas palabras del profeta, coman gratuitamente, alimentense de la Palabra, de la Eucaristía, de la solidaridad, sin pagar. Tomen vino y leche. Pero, dice también, la Palabra, háganme caso, es decir, escúchenme. Presten atención, dice el profeta. Vengan a mí, escuchen y vivirán. Entonces, queremos tener esta actitud de escucha dócil a Dios, porque Dios quiere estar muy cercano a nosotros, unirse a nosotros a través de esta alianza en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel y la nueva alianza en el Nuevo Testamento con la persona de su Hijo Jesús, que se hace pan partido para la vida del mundo, que se ofrece como alimento para darnos vida, para darnos fuerzas, para seguir luchando frente a las situaciones y circunstancias adversas que nos tocan vivir y que nos hacen sufrir. Pero queremos no dejarnos caídos y aplastados, sino levantarnos con el poder de Dios. ¿Por qué esa fuerza? Y nos dice Pablo en la segunda lectura, porque el amor de Dios es tan fuerte, es tan grande, que nada podrá vencernos, porque Dios está con nosotros. Por lo tanto pueden venir tribulaciones, angustias, persecución, hambre, desnudez, peligros, espada, en fin, todas situaciones adversas, enfermedad, pandemia, coronavirus, nada nos podrá apartar del amor de Dios, porque Dios nos muestra su infinito amor en su Hijo Jesús, precisamente, no solamente con su encarnación, porque tanto amó a la humanidad, sino a través de la entrega de Jesús en la cruz como gran lección de amor, de misericordia con la humanidad. Y por eso ninguna criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios. Entonces, esta es la certeza con la que nos introducimos en el Evangelio, que el amor de Dios está con nosotros, que el amor de Dios quiere rescatarnos a toda costa de las circunstancias que nos acongojan, que nos hacen sufrir. Entonces, en esa situación está también Jesús, en este Evangelio, nos introduce, que dice Mateo, que Jesús al enterarse de eso, ¿cuál es ese eso? que a Juan el Bautista Herodes había ordenado decapitarlo, estando él privado de libertad en la cárcel, un gran acto de injusticia, un gran acto de aprovechamiento del poder y de la autoridad, no solamente para atropellar el derecho, la libertad, la dignidad, sino para atentar contra la vida de un ser humano. Y como es lógico, cuando hay una persona querida que es su primo, Juan el Bautista, pues Jesús estaba triste, Jesús quería estar solo, está en duelo, porque le han matado a su primo. Entonces, quería estar recogido con su Padre para compartir también ese sufrimiento, cuántas veces que nos toca también nosotros, que queremos estar solos, que nos sobran las palabras. Y Jesús quería estar solo, pero Jesús se retiró con la barca. Todo tiene su significado, la barca, el mar, y pues que va más allá. Y sin embargo, la multitud se entera de que Jesús, ¿dónde hay? Y se pone en camino. Entonces, Mateo nos está diciendo que como en el Antiguo Testamento, que Dios ha proveído el alimento para que su pueblo no perezca de hambre en el desierto, es ese desierto de la vida, el desierto del sufrimiento, de la enfermedad, en ese desierto. Por lo tanto, en esa soledad, la gente viene al encuentro de Jesús, hambrienta y sedienta, y no se cansan de escucharle. Pasan toda la jornada dejándose enseñar por el Maestro. Y Jesús, cuando vea a la multitud, quería estar solo. Podía ser diferente su reacción. Sin embargo, Jesús tuvo compasión, lo dice. Jesús se ha compadecido, es decir, se ha puesto en el lugar de la gente. Inmediatamente se ha puesto en actitud de servicio. Ha curado a sus enfermos, sanó a los enfermos, nos dice el Evangelio. Entonces, provee a las necesidades, inmediatamente. Y de esta manera, tiene lugar este milagro, que se llama multiplicación de los panes, que en realidad sí lo es, pero además, es multiplicación del amor, multiplicación de la solidaridad, multiplicación del compartir, porque el milagro es partir, repartir, compartir, distribuir, y hacer que el alimento alcance en abundancia a todos. Es este, el nuevo tiempo que Jesús inaugura, con el nuevo pueblo de Dios, es el nuevo Mesías, y Dios provee el alimento, y ese alimento es, ya no el pan material, que en este caso se reparte, se comparte, será el alimento bajado del cielo, el pan de vida eterna, eterna, que es Cristo mismo, que se ofrece a nosotros, como alimento, que da vida, y da vida eterna. Pero, curiosamente, cuando ya es tarde, es lógico, es razonable, comprensible, que los discípulos le digan a Jesús, pues, despide a la gente, que vayan a los pueblos, a las ciudades, a las aldeas, y a comprarse el alimento. Es fácil eludir, la responsabilidad, y pedir que ellos mismos, provean a sus necesidades, una tentación, podríamos decir, sin embargo, para su sorpresa, Jesús les dice, no es necesario, que se vaya la gente, denles ustedes de comer, denles ustedes, a sus discípulos, a sus apóstoles, a nosotros, nos está diciendo, está diciendo, que es el momento, de compartir, y para compartir, Jesús, no quiere, hacer, el pan, de la nada, que podía haberlo hecho, es verdadero Dios, verdadero hombre, todopoderoso, porque, necesita, de la poca, o nada, cosa, que podamos tener, o poder, y por eso, cuando, le dicen, los discípulos, pues tenemos, apenas cinco panes, y dos pescados, que es poca cosa, para una multitud, cinco mil, sin contar, mujeres y niños, es decir, que no era, exactamente cinco mil, sino era, mucho más todavía, que significa, multitud, ahora bien, aquí, podemos decir, cinco panes, proveídos, en el Antiguo Testamento, sería, el Torá, el libro del Torá, que significa, los cinco libros, los primeros libros, de la Sagrada Escritura, entonces, está, ahí, contenido, por lo tanto, como, como alimento, para el pueblo, la palabra, pero después, están los dos pescados, hay muchas interpretaciones, que bueno, que en realidad, podemos decir, está ahí, la naturaleza humana, y la naturaleza divina, de Cristo, Dios, que interviene, pero interviene, con la participación, de la humanidad, y por eso, Jesús dice, traigan, ese poco que tienen, cinco panes, dos pescados, traiganmelo, y aquí, realiza, un gesto, eucarístico, el gesto, eucarístico, de tomar el pan, el gesto, eucarístico, de elevar, la mirada, al cielo, y agradecimiento, porque ese pan, que tenemos en manos, ha bajado del cielo, con la colaboración, del trabajo, del hombre, en agradecimiento, bendecir a Dios, agradecer a Dios, por lo que, él, nos provee, también, a través, de nuestro esfuerzo, de nuestro sacrificio, realiza, el gesto, de partir el pan, y de, compartir el pan, de distribuirlo, podía haberlo hecho, él solo, pero sin embargo, no, lo da, a los discípulos, hay gestos, interesantes, en el que, Jesús, para realizar, este milagro, pide que la gente, se siente, algunos dirán, que se, que se postren, que estén, echados, sentados, o en el suelo, que significa eso, pues, estar en la, en la comodidad, sentarse, al banquete, para que, para que les sirvan, quien les va a servir, Jesús, y, Jesús lo va a hacer, solo, no, con la colaboración, de sus discípulos, esa es la Eucaristía, estamos en torno, a la mesa, del altar, del banquete, de la palabra, de la Eucaristía, entonces somos, entonces, como su pueblo, que escucha, el nuevo pueblo de Dios, que escucha, y que, entonces, nos da, podríamos decir, un lugar privilegiado, pues, no hay otra cosa, linda, que cuando llegamos, a un lugar, a una casa, a una institución, nos dice, tomen asiento, tomen asiento, sírvase, un vaso de agua, un plato de comida, Jesús hace eso, acogida, Jesús se preocupa, de su necesidad, sabe que tiene hambre, pero, no quiere hacer, de la nada, como decía, entonces, necesita, ese poco, que tenemos, ese poco, que sabemos, y lo importante, es este gesto, generoso, que otro evangelista, lo dirá, que es un niño, que, lo da, lo ofrece, este gesto, generoso, de poner, en las manos, de Dios, en las manos, de Jesús, ese poco, que nosotros, tenemos, y ahí, se da, el milagro, el milagro, de la solidaridad, el milagro, del compartir, porque hay, hambre, hay miseria, hay muerte, en el mundo, por el hambre, ahora bien, en el mundo, no es que falte, que pan, el problema, es que hay, pocos, que tienen mucho, y hay muchos, que tienen poco, que tienen casi nada, al punto, de que tienen que morir, de hambre, muchos niños, en el mundo, y entonces, este milagro, este pasaje, del evangelio, es una, llamada, de atención, para que nosotros, podamos también, tener esta mirada, de Jesús, frente, a la necesidad, del hermano, sentir, compasión, pero, este sentir, compasión, moverse las entrañas, tiene que movernos, a la acción, ha movido a la acción, Jesús, a los apóstoles, y a nosotros igual, y todas las iniciativas, de solidaridad, todas las iniciativas, de poder hacer campañas, de construir, y constituir, equipos, brigadas, movimientos, grupos, de solidaridad, pues, ahí está, el milagro, y este es el gran milagro, que podríamos decir, también, que de fondo, de fondo, significa, no actuar, con egoísmo, mirando solamente, nuestras necesidades, sino, actuar, en función, a la necesidad, de nuestros hermanos, y por eso, de alguna manera, es también, hacer, un acto, de justicia, cuando hay necesidad, es un acto, de justicia, el saber, compartir, lo poco, que tenemos, lo poco, que tenemos, que sabemos, queridos hermanos, entonces, ahí está el gesto, entonces, justicia, a nivel personal, a nivel familiar, solidaridad, justicia, a nivel, con la vecindad, entre comunidades, en el pueblo, municipio, en departamento, en fin, pero podemos decir, también, que esta justicia, se instituye, en los organismos, del gobierno, de los estados, de los municipios, de los departamentos, en nuestro país, para que se institucionalice, entonces, esta justicia, distributiva, esta justicia, que mira, la necesidad, y ahora, hay una necesidad, y no podemos, mirar, simplemente, la necesidad, de algunos, el hambre, de poder, ahora, es el tiempo, de mirar, la necesidad, de todos, y cada uno, de los ciudadanos, especialmente, de los enfermos, de los contagiados, con esta pandemia, y ahora, tenemos que cuidarnos, los unos, a los otros, y ese pan, que necesitamos, si es justicia, ese pan, que necesitamos, es el pan, de la solidaridad, es el pan, del amor, porque quiere Jesús, que seamos, reflejo, del amor, misericordioso, de Dios, para que nosotros, también, podamos ser, queridos hermanos, como Jesús, que se ha entregado, y se ha dado, pan partido, para la vida, del mundo, que da paz, que da alegría, que da amor, que da esperanza, al mundo, al mundo,